objetivo, mujer maravilla, medida A, letal, la fuerza bruta, incluso las armas pueden lastimar el cuerpo de Dayana, pero es necesario algo más letal y sutil, la más grande habilidad de Dayana es su naturaleza competitiva, su negación ante la derrota, esto debe ser explotado, se debe dar un oponente que tenga su mismo nivel de poder, uno que no pueda superar y que este no la pueda derrotar o darle una legión de interminables oponentes, para lograrlo una alucinación será lo más efectivo, esta puede ser generada a través de químicos o una realidad virtual o incluso magia, el objetivo es que Dayana no se detenga, que lleve su cuerpo hasta el límite, hasta el agotamiento y lo mantenga aquí por un tiempo prolongado, hasta que su corazón falle, hasta que un infarto tome su vida.